¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En larga carga viene atropellando abierta el once Spring Moon. Descuentan los últimos 200 metros para el disco. Pasa a comandar la carrera abierta. El ocho va estirando pequeñas ventajas. El nueve arreza su carga por el centro de la pista del once. Último 50 metros para el disco. Se va a imponer el ocho. De GAC con ventajas a peceres sobre el once Spring Moon. Que pasa a la segunda ubicación. Y cruzaron el disco. ¡Suscríbete al canal!